Creo que ya me volví completamente loco No paso ya mi tiempo preocupándome Dejar que pase lento y andar poco a poco Sin una expectativa que lo echa a perder Que el equilibrio no tiene fin Y tu mirada me trae aquí Y me volví a lanzar pero no estaba solo Me iba sonriendo sin ningún temor Te convertiste en ave y completaste todo Ahora volamos juntos a la luz del sol Y cuando no sé cómo seguir Con una brisa vuelves a mí Y ya no importa qué hago aquí Si ya estoy loco puedo morir Si ya estoy loco puedo vivir Y ya no importa qué Oh 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 Creo que ya me volví completamente loco Todo Ya no pasó a mis noches evadiéndome Tomarte entre mis manos y encenderlo todo Oh Oh Danzar profundamente hasta el amanecer Sana locura para resistir a la cordura de un mundo gris Y ya no importa qué hago aquí Si ya estoy loco puedo morir Si ya estoy loco puedo reír Si ya estoy loco puedo vivir Así puedo vivir, amor Loco puedo vivir Gracias por ver el video